Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Pasos de Cine y Coleccionables. ¡Comenzamos! Bueno amigos, pues se preguntarán por qué estamos grabando ahora sí, pues ¿qué creen? El día de hoy no tenemos al producer, no tenemos camarógrafo, ¿por qué creen? Pues resulta que le picó una araña y pues no pudo venir, yo creo que está mutando, ya se está convirtiendo en el umbral y en el papa. Pobre cosita fea. Bueno, ya, ya, porque va a decir mucho bullying para ella. Sí, ya, basta de bullying. Ya, basta, basta. Y bueno, ¿en dónde estamos? Estamos nada más y nada menos que en Cine y Coleccionables. Sí, porque estamos bien listos, listísimas para el estreno de la película de... Escuadrón suicida 3. ¿Cómo que 3? Ay, pero ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. No es cierto, amigos. Escuadrón suicida 2. Así que bueno, amigos, pues vamos a entrar ya, creo que la función es a las 7.15 y pues vamos a esperar un poquito y pues así que acompáñenos. Bueno, amigos, pues estamos buscando a alguien que nos quiera verte porque está disponible el puesto del producer porque el producer no vino porque pues como les comentamos, él ahorita está en plena mutación porque se va a convertir en el nuevo Spider-Man. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Así que vamos a buscar una víctima. Digo, digo, un nuevo producer. Sí, nuevo producer. A ver, a ver. Creo que estoy viendo uno. A ver, a ver. Podemos encontrar. Amigos, pues, ¿qué creen? Uy, ya. ¿Qué creen, amigos? Chan, 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 chan. Ya encontramos a la víctima, bueno, no víctima porque o sea, va a grabar, ¿no? No lo producen por hoy. Y pues aquí está. Chan, chan, chan. Saluda. Ando bien emocionado. Ya Steam vas a hacer cine coleccionable. Hay que tener la playera también. Sí, sí. Bueno, amigos, así que espérenos tantito. ¿Qué amigos? Pues ahora sí ya nos podemos dar una cosa. Ahora sí ya nos vemos bien porque ya llegó el nuevo producer. Bravo, una taza de nuevo. No sé nada. No sé nada. Pero va a ser nuestro nuevo camarógrafo. Ya les voy a votar. No, nada más colorado. Esperemos que todos nosotros que quisieran, ya no sé si pueda venir a grabar. Si no, pues ya. Ay, ya. No, ya le encontramos su frente. ¿Soltaron, amigos? Sí, soltaron. ¡Ah! ¡Soltaron! ¡Ay! Ya, eso le da pena salir. ¿Le da pena? Sí. Bueno, pues bueno, ya vamos por detrás. Sí. Esperamos esta película. La verdad es que yo espero también a la guapísima de Karen. ¡Sí! ¡La amamos! Me encanta esa villana. Me encanta. Y la verdad es que el trailer también se ve siempre muy comprometedor. Se ve muy, muy padre. A ver, ¿qué es la película? Pues más que nada mucha acción. Y, pues, más que nada, ¿vale? Que no. Es como una villana. Para mí es como una heroína. La verdad la amo. Y, pues, de que es tan padre. Es tan padre. Es tan padre. Es tan padre. Y no es la otra, amigos. Es la otra. Es una broma. Y, pues, también, de hecho, ahí aparece mi bechizo. De hecho, este personaje me da curiosidad. O sea, se ve como un fin malo. Pero, sí, bechistoso también. O sea, se ve padre. Entre así. A ver. Y, bueno, amigos. Pues, no sacamos porque vamos a entrar ya a ver la película. Listo, amigos. Pues, ya terminamos de ver la película y la verdad es que salimos bien Harley Quinn. ¡Ay! No nos faltaba la teta. No, la verdad es que sí me gustó. Me encantó verla con su vestido rojo. Se ve bien bonita. Es muy bonita. Sí. La película está buena. Me gusta. Trae mucha acción. Ella me decía que trae. Ella me decía que trae. Exactamente. También trae un poco como que de comedia. O sea, está muy buena. Me encanta el personaje, obviamente, que hace Harley Quinn. Y también otro personaje que me gustó mucho fue el vestido. Porque la verdad es que como que es algo como que es malo. Pero, pues, también al mismo tiempo como que la carita es como que no sé. No, pero bueno, no sé. Ahora lo tiene. Ahora lo tiene, pero acá va bien. Ajá. ¿Tú, pero las perspectivas? Ah, pues, la verdad yo del 1 al 10 le doy un 8 porque es una fuerza más dura. Sinceramente, ahora esperamos toda la película que está muy sangrienta. Así que... Mucha cosa también. Sinceramente, yo creo que no deberían de llevar a niños. Bueno, de hecho, creo que está en clasificación C y no permiten entrar a niños. De hecho, bueno, no vimos ningún niño. Ahora sí que me pongo a pensar que no hay ningún niño. Este, porque creo que está en clasificación C. Así que, pues bueno, si les advertimos y quieren llevar a sus niños, pues no nos van a dejar entrar. Porque está en clasificación C. Pero, pues, sí estamos amiguitas de la película. La verdad es que sí. Y desde el principio. Y ya, ya no spoilers. Ya no más spoilers. Sí, porque luego nos dicen, no queremos spoilers. Sí, porque nosotros obviamente les consentimos y se los cuidan. Bueno, y tendrían que ver la película para que vean porqué los coleccionables de Cannecar Jr. Tienen unas florecitas en los coleccionables de Halloween, en el espacio de Cannecar. Y también los de Rey Tegurón que tienen unos pescaditos. Bueno, tienen que venir a ver la película para que sepan de qué se trata. Y, pues, lastimablemente, amigos, pues fue el único coleccionable que salió, el de Car Jr. de Cines no salió nada. Ojalá el producer, pues, a lo mejor por ahí un peluchito. Ojalá, pero no te heces sin algún coleccionable. Pues digo, ¿no? Y bueno, amigos, pues vamos a pasarnos también a los saluditos que por ahí escribimos en una historia de Instagram. Y, pues, vamos a ver qué nos manda un mensajito para que quieran un saludo. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a Ávila Yael Pérez. Saludos hasta Guerrero. Un saludo y un beso y abrazo y apapacho. También saludos para... Trabajar, MJ10, para Red05 y para Raúl Cárdenas66. Saludos a todos. Me pusieron un abrazo hasta allá. Así que, activándose. Ok. Un saludo para Raúl 9326 desde Mexicali. Un saludo enorme y muchos, muchos besos. Un saludo para Florio en Bajo Café. Él dice, envíen saludos a mi novio. Ay, él tiene su novio bien lindo. Un saludo para Tochi, claro que sí. Y también para EAVR 88891. Un saludo. No sé de dónde es, pero besos. Y el último saludito es para José, Bastián John Bajo Café. Saludos. Gracias por seguirnos a todos ustedes y síganos mandando saluditos. Nosotros vamos a seguir haciendo videos y por ahí van a aparecer sus saluditos. De hecho, amigos, creo que teníamos un gusto. Habíamos dejado como si nos íbamos a mirar. No nos habían visto. Pero lo que pasa es que estamos preparando cosas nuevas. Vienen nuevos videos y vienen varias sorpresas. Ojalá yo produce a ser tonto porque acá nuestro nuevo producer ya no se está diciendo que ya va a cobrar la hora extra. Así que bueno, amigos, pues eso sería todo por el video de hoy. Recuerden dejarnos aquí abajito sus comentarios. Si quieren saluditos, déjenos aquí abajito. Y también comenten si ya fueron a ver esta película y qué tal les pareció a ustedes. Y si están listas es porque no tenemos coleccionables. Amigos, sería todo por el video de hoy. Así que, si les gustan este contenido, no olviden de suscribirse a mi canal. Suscríbanse, activan la campanita y olviden sus comentarios. Adiós, adiós.